Cuántas veces desperté Llorando en las madrugadas Cuántas lágrimas tiré Que tuvo que secar mi almohada Cuántas veces intenté Dejar vacía esta morada Sabrá Dios, cuánto aguanté Por esperar que regresaras Cuántas veces me humillé Y te rogué que te quedaras Cuánto coraje me tragué Cuando mi amor no te importaba De tanto tiempo que esperé Se me secó de a poco el alma Y creo que hasta perdí la fe Por esperar que regresaras Y lloré como un niño y estuve perdido Esperando el olvido Pero ya me cansé de rogar con mi amor Porque no lo mereces Y me voy a buscar quien le pueda curar A mi alma es herida Sacaré de mi mente Poquito a poquito el encanto que tienes Porque estoy convencido que pierdo mi tiempo Y no quieres quererme Pero ya se acabó Y me voy a buscar a alguien que pueda querer Y me voy a olvidar de este error De tu adiós que hoy me llere de muerte Y tendrás que llorar cuando vas hacia atrás Porque no sigo tus pasos Y serás el recuerdo que voy a olvidar Cuando esté en otros brazos Pero ya me cansé de rogar con mi amor Porque no lo mereces Y me voy a buscar quien le pueda curar A mi alma es herida Sacaré de mi mente Poquito a poquito el encanto que tienes Porque estoy convencido que pierdo mi tiempo Y no quieres quererme Pero ya se acabó Y me voy a buscar a alguien que pueda querer Y me voy a olvidar De este error de tu adiós que hoy me llere de muerte Y tendrás que llorar cuando vas hacia atrás Porque no sigo tus pasos Y serás el recuerdo que voy a olvidar Cuando esté en otros brazos Y serás el recuerdo que voy a olvidar Y serás el recuerdo que voy a olvidar Y serás el recuerdo que voy a olvidar